La directísima apoya a Antena 3 desde el documental de Rocío Carrasco, no solo Mediaset. Carlota Corredera hacía mención de programas de Telecinco y Antena 3 en los que Antonio David Flores machacaba a Rocío Carrasco. Estremecedor, espeluznante y alarmante, y altamente sensible. Así han calificado el octavo episodio de la serie documental de Rocío Carrasco en Telecinco, una nueva entrega dividida en dos partes, que sigue completando su durísimo testimonio y que en esta ocasión narra cómo era la relación con su hija Rocío Flores en la adolescencia, hasta el punto de llegar a recibir una brutal paliza por su parte. Trae la emisión de la primera parte. Carlota Corredera ha comentado que a ese sometimiento y agresión por parte de su hija se sumaba el paralelo, el acoso mediático que Antonio David le infligía a Rocío Carrasco a través de distintos programas del corazón y dentro de esta industria ha hecho referencia a donde está el corazón en Antena 3. No solamente Mediaset tenía programas del corazón. Precisamente en ese momento, Samantha Villar, una de las seis colaboradoras que participan en el debate que acompaña el episodio, no ha podido aguantar la risa y ha soltado una sonora carcajada que ha interrumpido a Carlota cuando procedía a leer un documento. Samantha hija, decía Corredera, y esta a continuación respondía para justificar su risa. No solamente Mediaset tenía programas del corazón. Y sobre ese negocio del universo del corazón, Villar había sido unos minutos antes muy crítica. Es el sistema, a ti te plantean un relato que no tiene ninguna veracidad, pero que parece verosímil. Y entonces ahora opinemos sobre el relato porque hay que rellenar minutos. Yo cuando he visto el timeline de todos los medios de comunicación, programas de televisión y revistas, es terrorífico, comentaba. Es una industria entera. Esto ya trasciende a la mala práctica de periodistas, de directores de programas y revistas, de directores ejecutivos y generales de empresas que cotizan en el IBEX 35. Estamos en una de ellas, toda una industria del corazón que se sostiene sobre la venta de historias. Y da igual si esta historia es verdad o no, remataba Samantha. Samantha riéndose cuando han dicho Antena 3. El instante de la directa, directísima a la competencia, no ha pasado desapercibido en los espectadores que están siguiendo atentamente al programa. Y por ello no han tardado en dejar constancia del claro en las redes sociales con comentarios como estos. Por ejemplo, lo mejor, Rocío de la verdad, capítulo 8, es Samantha riéndose cuando Carlota ha dicho Antena 3. Samantha meada de la risa cuando Carlota dice Antena 3. Carlota corredera donde está corazón en Antena 3. Samantha Villar riéndose. Memeo con Samantha, descojonándose al oír decir a Carlota Antena 3. Y así todos los comentarios. Y esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.